Listo, ya estoy grabando, ya estoy grabando. Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidos al Club Lectura. Bienvenidos a las caras nuevas, Mónica Zarza y Tati Zarza, y María Loja y su Camila. Bueno, Margarita ya lo conocen, Manuel ya lo conocen, María Licoes también, a mí también. Dentro de un rato se conecta, dentro de un rato se conecta Maiko Velardes. Los nuevos quieren presentarse, quiénes son. Que llamó la atención del Club Lectura, y a lo demás les pedimos, cuando estemos leyendo, les des cuenta que muteen el micrófono. Y de momento de la lectura, ahora como somos 6, van a haber 5 minutos de lectura, 5 minutos. Y si sobra tiempo, va a haber otro, el que se ofrezca, viste. Últimamente, hasta ahora veníamos haciendo 10 minutos de lectura cada uno, porque éramos 5. Pero como ahora somos 6, si ya está Maiko Velardes como es el 7, una hora por ahí no va a alcanzar. Bueno. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esta reunión va a seguir subida a YouTube, para que puedan ver lo que está en el grupo de WhatsApp. Puedan verlo, y así integrarse lo que pasó en esta reunión. Manuel tiene ese escritor, va a leer capa uno de sus dos favoritos, o una obra literaria de su autoría, Margarita es escritora, y cuarta generación, Cernan, Cernan, no sé por qué digo Cernan, Cernan. Mariani Quest es también una señora adulto mayor que le gusta leer, se sumó también a esta gran aventura. Y bueno, y bienvenidas también a las nuevas. Sin más preámbulos, me gustaría comenzar a leer, porque si no el tiempo se va a pasar volando y... Ya saben cómo es esto. Bueno, el que quiere comenzar a leer, levante la mano, y ahí... Le damos la prioridad que lea. Bueno, Margarita va a leer. Bueno, Margarita lo va a contar. Adelante, Margarita. Está muteado, está muteado de micrófono, Margarita. Está muteado, está muteado. Margarita. Ahí estamos. Ahí está, Margarita, ahí está, buen estar. Ay, mi bebé, mono. ¿Cómo se llama esa bebé que salió? Ah, bueno, bueno, ¿cómo se llama? Esta bebé, Mónica, Mónica. Espéreme un poquito, Margarita. Esta niña que está acá, ¿cómo se llama? Mónica, Sarsa se llama? Sí, Tati. Tati Sarsa. Ay, mi amor, mucho gusto. Nos encanta que estés acá, qué alegría de verte. Nos encanta, nos encanta, mi amor, nos encanta. Bueno, mi amor, un abrazo grande, grande, grande. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Margarita, gracias. Paso, Margarita. Bueno, les decía, este libro se llama Ausencia y Presencia de los Selknam, que escribió el escritor, historiador y amigo Domingo Gutiérrez. Y voy a leer El bastón de Lola, se llama. El bastón de Lola. El bastón de Lola. Este es a Lola Kipka, conocida por Lola Kipka, una mujer Selknam, que tiene todavía nietos y bisnietos acá en esta isla, del pueblo Selknam, era una joón, una doctora hechicera, muy conocida, y murió a más de 90 años, ¿sí? Bueno, ella fue una de las últimas que vivió dentro de su hábitat natural, ¿sí? Cuando decimos el último, nos hacemos referencia al último que vivió en su hábitat natural del pueblo Selknam, ¿sí? Y este poema tan bonito, también lo han cantado en canciones como Rubén Baliño, alguno en este momento, no me acuerdo quién más lo canta, pero bueno, es un lindo poema, yo se los voy a compartir. Se llama El bastón de Lola. Las huellas de mi gente son pasos congelados, caminan sin senderos, ocultan los misterios, alertan las sospechas, destirran los candados, su música devuelve al viento mis harapos. La lenga del destino, capturada en mi mano, soporta la tristeza del Selknam solitario, cimbrada por el tiempo, crepita con mi canto, navega por la tierra, madura en el espacio. Por Lola me conocen, por Lola nombre extraño, los que compran mi cesta, capullos bien trenzados. De la otra voz secreta, emergen tras los años, la miseria escondida, y el abuso del blanco. Regaba con mis hijos, las costas del Fagnanu, ese que era mi cami, nuestro lago alargado, pero la salvia estéril, la tisi del cadalso, fue más fuerte que el germen, de un niño en mi regazo. Y fui quedando sola, perdida en el escarnio, mi raza es la que grita, y se agita en este campo. Convoco con mi sangre, espíritus y astro, para que el suelo escriba, la muerte de mis rastros. Percute como balas, bastón improvisado, que las aguas pulieron, de gris, color amargo. Contigo evoco el ritmo, de quien corrió al guanaco, del que tensó la cuerda, del que murió callado. Los días de mi vida, invernan a mi lado, y se escapa la sonrisa, trasiego de los labios. Me abraza la impotencia, por ver a mis hermanos, disuelto en cada árbol, que crece en nuestro hilario. El camino no vuelve, ha sido silenciado, todo el mundo fueguino, del cazador cazado. Me queda por delante, edificar el canto, postrera despedida, Lamento Visionario. Bueno, espero que les haya gustado, y dice, termina así, la gente de mis huellas, senderos congelados, misterios que caminan, ocultos en mis pasos. Destierran las sospechas, alertan los candados, y el vento me devuelve, la música en Arapus. Es muy bonita, es muy triste, pero bueno, quería compartir con ustedes. Después, si les queda más tiempo, para leer otro más, y comparto. Muy bonito, muy lindo. Hola, Maiko, ¿cómo estás? Hola, Maiko, ¿cómo estás? Ponle a la cámara. Saluda, Maiko. Hola. Ponle a la cámara, Maiko. Buenas tardes, Maiko. Bienvenido, el grupo. Hay gente nueva, ¿viste? Bueno, ¿alguien quiere leer? Levanten la mano, y lo demás mutea en el micrófono, ¿vale? Hay que leer. Bueno, Mike Gerbasuti, ¿quiere leer? ¿O no? Bueno, Gerbasuti. Dale. Dale. Voy a, bueno, voy a seguir leyendo el libro que leí la semana pasada, el domingo pasado. ¿26 o 31? ¿Cómo que 31? Es que llevó la mujer, la mujer lo llevó al sótano, ¿no? Sí, de ese mismo. Ese mismo, sí. A ver. Dijo que una vez que oscureciera, llevaría al patrullero hasta su lugar para reírse. Junto a la cabaña había un cobertizo cerrado, donde podría estacionarlo fuera de la vista de los curiosos. Pensaba que el único peligro de ser vista estaría en la ruta 9, pero aún allí el riesgo sería pequeño. Tenía que ir por la ruta solo 7 kilómetros. Una vez fuera de la 9, se seguía subiendo por caminos de tierra pocos frecuentados. Muchos en desuso, porque ya era una rareza la costumbre de llevar ganado a esas alturas. Algunos de esos caminos, le dijo, tenían verjas. Ella y Ralph tenían que pedir cada vez, los dueños de las tierras entre la ruta y la cabaña, les daban a llaves. Eso se llamaba servicindad. Le dijo a Puth. Y por el modo que lo pronunció, logró darle una expresión noble, insospechadas, profundidad de matiz, sospecha, desprecio, amargo cercano. Te llevaría conmigo, para tenerte vigilado, ahora que me has mostrado lo poco de confianza que eres, pero es imposible. Podría llevar hasta allá arriba, en el barco del patrullero, pero no sé cómo haría para traerte de vuelta. Tendré que bajar en la motocicleta de Ralph. Es muy probable que me caiga, y me rompa mi tonto y gordo cuello. Se rió de buena gana, para mostrar que broma del destino sería eso, pero Pau no se unió a la risa. Si le sucediera tal cosa, ani que sería de mí. Tú estarás perfectamente, Pau, lo dijo con serenidad. Cielo, siempre estás preocupado por todo. Caminó hasta una de las ventanas del sótano, y estuvo allí un momento, midiendo la caída del día. Pau la observó sonriente. Si ella se caía de la motocicleta de su marido, o se salía de uno de esos caminos de tierra en las alturas, no creería realmente que él quedaría bien. Lo que creía en realidad, era que tendría la muerte de un perro ahí abajo. Y cuando todo hubiera terminado, al fin sería comida para las ratas, que ya en ese momento estarían observando a esos dos intrusos, bípedos que invadían su dominio. Ahora había una cerradura, en la puerta del sótano. La ventana como reflejando la paranoia de la... No eran mucho más que unas sucias rendijas, de 50 centímetros de ancho, por 30 o 40 de alto. No creía que él hubiera logrado pasar ni siquiera en los días de mejor silueta. Podría romper un vidrio y gritar pidiendo socorro, si alguien aparecía antes de que él muriera de hambre. Pero eso no significaba un gran alivio. Los primeros actisbos de dolor les van por las piernas, como agua plenada, y la necesitaba. Su cuerpo huyaba pidiendo nobril. Era el que tengo. Annie volvió y tomó la tercera botella de Pepsi. Te traeré otro par de estas antes de irme, dijo. En este momento necesito el azúcar. No te molesta, ¿no? De ningún modo. Mi Pepsi es su Pepsi. Arrancó la tapita y bebió largamente. Paul pensó. Querría hacerte gritar. ¿De quién era esa canción? A él le pondré en su auto y lo llevaré en mi lugar para reírse. Llevaré todas sus cosas. Al auto lo guardaré allí y enterraré sus... Ya sabes qué. Sus restos. En el bosque de allá. Paul no respondió nada. Seguía pensando en vos. Mujiendo, mugiendo y mugiendo. Hasta que no pudo mugir más porque se murió. Y otro de los grandes axiomas de la vida en la ladera oeste era justamente ese. La vaca muerte no muje. Tengo una cadena para cerrar la entrada de autos. La pondré. Si la policía viene, eso podrá despertar los sospechas. Pero prefiero que sospechen antes que vengas a la casa y te oigan diciendo escándalo. Pensé en domirte. Pero sería peligroso. Especialmente en tu caso. Ya que tomas drogas que afectan la respiración. O podrías vomitar. O podrías cerrarte la nariz por la humedad que hay aquí. Si se te cerrara mucho la nariz y no pudieras repitar por la boca. Apartó la vista desconectada. Tan silenciosa como una de las piedras de la pared del sótano. Tan vacía como la primera botella de Pepsi que había bebido. Después lentamente empezó a volver en sí. Miró alrededor parpadeando. Ahí no sé, ya creo que pasé los cinco minutos. Sí, estaba viendo. Ya está. Minutitos. Minutitos cumplidos. ¿Te fuiste, Sergio? ¿Seis? ¿Quién? Es que muteo el micrófono ahí y también muteo acá. Para que no se escuche loco cuando están... No se me pasa. Es muy muy interesante. Es muy muy interesante. Bueno, somos 18. ¿A uno más quiere leer? ¿A uno de las nuevas? Sí, sí. ¿Tati quiere leer? ¿Activa el micrófono? Hay lo demás que muteen. Hola. ¿Monica? Soy Tati. Hola, soy Tati y salsa. Ahí vamos a poner este. Y la voy a leer. ¿Cómo se llama? Letras de canciones. Letras de canciones se llama libro. Bueno. Escuchamos. ¿Y elegiste cuál? ¿Cómo se llama? La balsa. La balsa. Bien. Escuchamos. Estoy muy solo y triste acá. En este culo abandonado. Tengo una linda idea. Es la de irme a tu lugar. Lugar. En lo más que era. Sí, y acá. Me es más fuerte. Me falta algo para ir. Pues. Pues. Camino. Caminando. No. Yo no puedo. Construiré. 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 Está bueno, ¿sí? Una. Un poco. Balsa. ¿Qué? Tampoco. Sí. Y me iré. A. Naufragar. Naufragar. Tengo que. ¿Qué? Sí, Gatina. Tengo que conseguir. Conseguir. Mucha. Uh-huh. Tengo que conseguir. Tengo que conseguir. Seguir. De. De. ¿Dónde? Tengo que conseguir. Tengo que conseguir. Balsa. Balsa. Partiré. Tire. Hacia. La. Locura. Cura. Balsa. Yo me iré. Naufragar. Naufragar. Ahí está. Mostralo, sí. A ver, mi amor. Aparece. Así que construiste la barca. Para ir. La barca. ¿Eh? Es un libro de música, decirle. Son las canciones. Un libro de canciones. Claro, mi amor, querido. Hermosa está. Y construí la barca, dice. Para. La balsa. La balsa, perdón. Construí la balsa. Para no naufragar. Qué seguridad, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Sí. Sí, mi amor. Contestá. Habla libre. Porque. Porque. Habla vos. Habla vos. Habla vos. Y aunque tardes un poquito en hablar. No importa, no importa, no importa. Nosotros estamos, este, para escucharte, mi amor, ¿sabés? Aunque. Te cueste pronunciar la palabra, viste, que quieras unir una letra con la otra. No importa, no importa. ¿Sabés, mi amor? Lea tranquila. Lea. Lea como si fuera para usted. ¿Sabés? Pero estuvo muy lindo. A ver, ¿dónde estás para aplaudirte? Que no te veo. Mónica, no te veo. Soy yo. Ella es Tati. Yo soy Mónica. Ah, Tati. A ver, ¿dónde estás para aplaudirte? Adán, yo te quiero aplaudir. Muy bien. Bravo, ¿eh? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ah, le doy vergüenza. No, no, que no tenga vergüenza. No, no, no. Tranquila nomás. Pero muy linda voz tenés también. Muy linda voz. Muy linda voz. Muy suave la voz. Muy tranquila. Y se deja escuchar, ¿sí? Gracias. Tati de mi amor. Tesoro, qué lindo. Muy valiente, muy valiente, muy valiente. La verdad, muy linda, ¿viste? Vas a ver la voz cuando la escuches en la grabación. Qué linda este ese. Claro. Una voz muy suave. Dónde ella habla así rapidito. Tiene la voz muy suave. La voz muy dulce. Bien, aplaudo de vuelta. Sí. Bueno. María Loja, ¿quieres leer o tu hijita Camila o a leer vos? Estamos, estamos, ya estamos ya. Iba a leer Camila. Esa está leyendo un libro. Capaz no entienda mucho del tema, pero lleva el libro bastante avanzado y quería compartir unas hojas del libro que ella está leyendo. Leyendo, ¿puedes ser? Sí, sí, adelante, 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 adelante. Sí, sí, sí. Después voy a leer Maiko, ¿eh? Maiko, ¿estás ahí? Maiko. Maiko. Sí, sí. Después lees vos, ¿eh? Al cabo de un rato me di cuenta de que estaba golpeando el teclado como si quisiera destrozarlo. Empleé aún más energía, al final tenía los ojos llorosos. La masacre del Belgrach al fin me estaba envenenando el alma, pero no podía dejar de pensar en ello. Llamé a Werner. No, ninguna novedad. Sí, Aneles estaba bien. ¿Estás seguro? ¿Qué te parece, Jeremia? Que tienes muchas ganas de partirme la cara. En este momento no, muchacho. Lo único que deseo es que los médicos me digan que Clara se curará. Estaba seguro de ello. Clara se curaría porque yo iba a derrotar a la bestia. El viento había empujado hasta el alto adigio un gran enfrente de nubes procedente de los Balcanes. Iba a nevar, grasnaba la radio del coche. Más blanco todavía, pensé, y la apagué. Aparqué justo detrás del cementerio de Cibernot. Me quedé en un bar donde consumí un café y croissant. Al final, tratando de no llamar la atención, me dirigí a la vivienda de Brigitte. Caminaba con la cabeza agachada, al igual que las pocas personas con las que me crucé por la calle. El viento helado traía el olor de la nieve. Lo maldije y al hacerlo me sentía aún más excedido. Todo con tal de salvar a Clara. Me detuve de golpe. Un Mercedes negro último modelo estaba aparcado en la entrada. Una especie de gigantesca cucaracha reluciente con cristales polarizados. Parecía inofensivo. Un coche como tantos otros, pero no lo era. Conocí a ese coche. Lo había visto muchas veces desde mi llegada a Cibernot. Era el coche de Mancret Cagol. Me refugié detrás de un Porsche. Esperé mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer del cielo. Gris perla. Apareció. Llevaba un abrigo de piel de camello con el cuello subido y un sombrero de ala ancha que le cubría la mitad de la cara. Pero era él. Lo reconocí al instante. Me di cuenta de que al salir había cerrado con doble vuelta la llave. Tenía la llave de la casa y se movía como si fuera el dueño de la misma. Me sorprendía en absoluto. Apreté contra el pecho la bolsa de plástico que llevaba conmigo. Si había albergado dudas acerca de lo que estaba a punto de hacer, a ver a Mancret salir de aquella vivienda la desvaneció completamente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Bravo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien los nuevos participantes. Ah, falta Mike. Falta Mike. Falta Mike. Mike, ¿lees? Mike, ¿estás? Mike. Mike. Bueno, 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 entonces primero me presenté de pelea. Mi nombre es Mike, tengo 13 años y soy de Buenos Aires, pero vivo acá en Tierra del Fuego. Muy bien. Y estoy en la secundaria en la Antártida. Muy bien. ¿Y? ¿Qué va a leer? Maikito, ¿qué va a leer, Maikito? ¿Va a seguir leyendo lo que estaba leyendo? ¡Aiko! Bueno, vamos a escuchar. Yo mientras tanto voy a buscar agua en la heladera. Te escucho, te escucho. Te escuchamos todos. Bueno, y así estuvieron hablando durante esa tarde. Al rey le parecía una dama ejemplar. Ese mismo día, Claudio invita a Carmen a cenar en el Palacio Real. E intenta que todo sea elegante. Ya que él intentaba sorprenderla, aunque temía que la mujer empezase a sentirse presionada. E incluso que ya gase a usarlo para poder apoderarse de todo lo que éste tenía. Luego, al atardecer, mandó a buscar a su señorita para que puedan disfrutar sus compañías a solas. En la cena que mandó a preparar, ordenó a sus mejores cocineros que hicieran un delicioso platillo de conejo al horno. Un jugoso cerdo con relleno de tomate y para tomar vino más caro que había en el reino. A Claudio no le había dicho que la mujer estaba custodiada por un vasallo muy leal que hacía lo que desearan. Ya que era un hombre muy apasionado por la batalla numerosa. Antes el rey pensó en que él podía tomar el mundo antes usaba kuzluk. Él no era muy bueno organizando estas estrategias. En ese momento su corazón se fijaba en carmen. Tenía intención de hacerla su esposa, pero antes deseaba que se enamore de su persona. Cuando llegó a la cena, le dijo al público, ¡Oh, qué bien luce esta señorita! Ojalá que puedan sentirse a gusto con mi presencia. No quiero hacerla sentir incómoda. Agrego a Carmen sentirse como en casa. Pida lo que quieran, mis hombres se van a traer. Muy contento, ordenó a que la gente comida tranquila. Ella luego se le acercó y le dijo, ¡Mi señor, muchas gracias por invitarme! La verdad que hacía tiempo que ningún hombre me ha tratado con tanto aprecio. Muchas gracias, mi rey. Al instante Claudio le respondió, ¡No me diga, señor! Dime, Claudio. Acercándosele al oído, La verdad no me gusta que me digan, mi señor, ya que no me siento tan cómodo. Prefiero que me hablen como si fuera a hablarle a alguien común y corriente. Si no hay molestia con esa palabra, Carmen sonrió y le dijo, ¿En serio? Bueno, disculpa, espero no incomodarte de nuevo. Muy sonriente le volvió a responder, Quédense tranquila, que usted no me inquieto. En ningún momento volvió a nadie. Acompáñenme por aquí. La llevo a la mesa, donde iban a cenar todo lo que mandaba a preparar. Listo. Muy bien, muy bien, Marco, muy bien. ¡Muy bien, Marco, qué carita es todo eso, Marco! ¡Muy bien, te voy a contar! Estás leyendo mejor, Marco, estás leyendo mejor. Comparado con el primer encuentro, mejoraste un montón. Es un logro, es un logro, Marco, es un logro. Es un logro. Un logro grandísimo, Marco. Me acuerdo que antes se lavaba mucho y ahora lee mejor. Sí, se entiende todo. Sí, sí, sí. Un logro, un logro, un logro. Y Tati va ahí por el mismo camino. A ver, es un primer encuentro que ya participó después. Claro. Todo se puede, todo se puede. Todo se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿No, Marco? ¿Qué opinas? Todo se puede, todo se puede. ¿Y Tati, todo se puede? ¿Tati, todo se puede? ¿Se puede, Tati? Tati, ¿se puede? Sí, sí, Tati. Sí, se puede. Bueno, falta leer ahora a Mariana y West, si puedes. Mariana y West, ¿qué trajiste para leer? Mariana y West. Traje un libro que habla de Jesús. O sea, lo mío casi tira para lo espiritual, ¿no? Y habla de Jesús. Voy a empezar a leer lo que había leído los otros días, porque como tenemos nuevas personalidades aquí, voy a empezar a leer así, ¿sí? Bueno. Ahora les leo, ¿sí? Dice así, voy a ver cuántos minutos me quedan. Son ni 35. O sea, 35, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 40. A los 40 paro. Dice así. ¿Por qué es por Jesús un gran maestro? Hace más de 2.000 años nació un niño muy especial, que al crecer se convirtió en el hombre más grande de todos los tiempos. En aquella época no había aviones, ni automóviles, tampoco existían las computadoras, la televisión, ni internet. Al niño lo llamaron Jesús, y llegó a ser el hombre más sabio que haya vivido en la tierra. También fue el mejor maestro, pues explicaba las cosas difíciles de modo que fuera fácil entenderlas. Jesús enseñaba a las personas en todo lugar, a la orilla del mar, y en las barcas, en las casas, y cuando andaba por los caminos, como entonces no se conocían los automóviles, ni los trenes, ni los autobuses, Jesús viajaba a pie, de un lugar a otro, enseñando a la gente. Podemos aprender muchas cosas de otras personas, pero las cosas más importantes las aprendemos de Jesús, el gran maestro. Cuando leemos su palabra en la Biblia, es como si él nos hablara directamente. ¿Por qué era Jesús tan buen maestro? Una de las razones es que él también tuvo a alguien que le enseñara. Además, Jesús sabía que era muy importante escuchar. Pero ¿a quién le escuchaba? ¿Quién le enseñara? Él le enseñó, pues su padre, y el padre de Jesús es Dios. Antes de venir a la tierra, Jesús vivía en el cielo con Dios. Por eso fue tan diferente a los demás hombres, porque fue el único que vivió en el cielo antes de nacer en la tierra. En el cielo, Jesús había sido un buen hijo, lo escuchaba a su padre. Por lo tanto, pudo enseñar a los seres humanos lo que había aprendido de Dios. Si tú escuchas a tu padre, estarás imitando el ejemplo de Jesús. Jesús era un gran maestro, por otra razón, porque amaba a las personas y quería ayudarlas a aprender de Dios. Jesús amaba no solo a los adultos, sino también a los niños. Estos disfrutaban de estar con él porque hablaba con ellos y los escuchaba. Cierto día, algunos padres llevaron sus hijos a Jesús, pero los amigos del gran maestro pensaron que él estaba demasiado ocupado para hablar con niños y le dijeron que se marcharan. ¿Qué hizo Jesús? Ordenó a sus amigos, dejen a los niñitos que vengan a mí. No traten de detenerlos. En realidad, Jesús quería que los niños se acercaran a él. Aunque era un hombre muy sabio e importante, dedicó tiempo a enseñarle. ¿Sabes por qué enseñaba Jesús a los niños y los escuchaba? Entre otras cosas, porque quería serlos felices y por eso les hablaba de Dios. Su palabra celestial. ¿Cómo puedes tú hacer feliz a otras personas? Contándoles lo que has aprendido sobre Dios. Una vez Jesús utilizó a un niño para enseñarles una importante lección a sus amigos. Puso al niñito en medio de sus discípulos o seguidores y les indicó que aunque eran adultos debían cambiar la actitud y llegar a ser como aquellos niños. ¿Qué quiso decir con eso Jesús? ¿Sabes cómo podría un adulto o incluso un jovencito ser como un niño? Bueno, un niño no sabe tanto como una persona mayor y quiere aprender. Así, pues, lo que Jesús quiso decir fue que sus discípulos debían ser humildes como los niños. lo cierto es que todos podemos aprender mucho de otras personas. También deberíamos comprender a las enseñanzas de Jesús que las enseñanzas de Jesús son más importantes que nuestras propias ideas. Otra razón por la que Jesús era tan buen maestro es que hacía que las cosas resultaran interesantes para los demás, pues, las explicaba de manera sencilla y clara. Hablaba de los pájaros, las flores y de otras cosas conocidas para ayudar a la gente a saber más de Dios. En cierta ocasión, mientras Jesús estaba en la ladera de una montaña, vinieron muchas personas a verlo. Como puedes observar en la ilustración, Jesús se sentó y pronunció un discurso o sermón. Aquel discurso se conoce como el sermón del monte. Dijo, fíjense en los pájaros del cielo. No plantan semillas, tampoco guardan alimento ni graneros, pero el Dios del cielo los alimenta. ¿No vale más usted más que ellos? Además, aneario, aprendan una lesión de los lirios del campo. Crecen sin esfuerzo y fíjense en los lindos que son. Ni siquiera el rey Salomón tuvo ropas tan hermosas. Entonces, si Dios cuida de las flores del campo, ¿no cuidará también de ustedes? No sé a cuánto voy, a cuarenta, ¿está bien? ¿Te gustó? Muy bueno, María, muy bueno. Te encantó, mi amor. Bueno, en la próxima sigo leyendo. No me quería pasar. Ahora sigo yo y me quedan cinco minutos. Yo traje para leer un escrito que me pasó una persona anónimo, no quiere que diga el nombre. Por supuesto, que otra persona que me pasó este escrito no es escritor, no es nada importante. Por supuesto, su ortografía es mala, pero me pidió por favor que lo lea en este encuentro. Esta persona es anónimo, no está en el club de lectura, no está, no está, es anónimo. Pero me pidió porque estaba pasando por un mal momento y me dijo, bueno, me dijo, Fernando, tengo un escrito y me gustaría que los leas, me dijo. Y dije, bueno, no sé, y le dije, ¿por qué te sumas vos y no lees? Y ella me dijo, no, ¿por qué no? Porque te encantó pasar un mal momento y no, qué digo. Y cuarenta, cuarenta estrofas son, claro, son unos poemas con el culo, son poemas cortitos. Son unos poemas, dos lados. Por supuesto que la ortografía no es muy buena, así que disculpe, voy a intentar improvisar la ortografía de esta persona. Dice así. Desde tu hermoso color y adoma y suaves pítalos mis ojos ven lo suave que eres como al tomar uno de tus pétalos mi alma se estumece. Tu aroma me llueva a lo más profundo de tu ser. O bella flor, qué alegría mi alma, mi ser, divarga por ti. O hermosa y suave flor, que adornas mi corazón, mi vida, mi ser. Tu aroma es tan deleitable que me reconfortas cuando estoy sin poder de vida, sin saber que mi por qué llegar a ser. Tú eres vida, color, aroma, eres mi suave pítalo, eres todo mi ser. Muy poético, o sea, este es, cuantas dos, estoy entendiendo que esta persona expresa un profundo dolor por lo que está pasando y lo que yo le había dicho que yo interpreté que era más que nada que ella quería, ella ama a una persona que estaba dolida con la que es el sujeto pero yo interpreté así y ella después me dijo que ella lo escribió más que nada enfocándose a una flor. ¿Se pudo entender lo que leí? Así que sí. Sí. Después acá tengo después acá tengo otro poema, el mismo poema, la misma persona que tiene otro poema. Si quieren lo leo, lo leo si quieren. Igual faltan dos minutos, faltan dos minutos y voy a verla. Le damos a tu chano se le crea otro. Bueno, este es así. Te siento, me hablas, pero no te veo. Caminamos juntos, me abras, me despeinas, pero no te veo. Me desatan los moños, pero no te veo. Suaves caricias, me haces. Me arrullas en tus brazos, pero no te veo. Me llevas a grandes prados donde revolteaban las hojas en el suelo. El de color y flores. Con su aroma que tú me traes, pero no te veo. Me acaricias y me sonrojas y lagrimeo. Pero no veo, me empujas. Corro, pero tú haz primero. Tú vas primero. Nunca te alcanzo. Nunca me alcanzo. Y espero siempre, y te espero siempre, aunque no te veo. Sin duda, esta persona está muy triste por dentro y necesita desahogarse. Yo recomendé que se anime a escribir un libro. Total, yo después le ayudo con las correcciones. Igual, una escritora que se llama Patricia Rosa Vera, Manuel lo conoce, me dijo una vez que no importa la mala ortografía de la persona, que importa el sentimiento que ese sujeto intente expresar con el bello arte que son las palabras. Yo le dije, yo había interpretado como que era un espíritu un espíritu muy desincordioso. Después ella me dijo que ella lo interpretó así como al viento. Como que dice, es tan tan dolida que que lo veía como que quería que esa persona se arrepiente, le pide perdón, pero y está está así. La verdad, no, está bueno el poemas, ¿le gustó los dos poemas? ¿le gustó? ¿qué les pareció? Está bueno. Así que creo que me pasé y ahora solo tiempo hasta las nueve hay tiempo. Si quieres, si quieres seguir hablando me puedo quedar de las nueve un poquito más. Si uno quiere, o como quiera. Ahora que aún como solo tiempo ¿quién quiere aprovechar a leer estos últimos cinco minutos, estos últimos diez minutos? Pueden ser dos personas o una persona que lea por diez minutos. ¿Quién quiere leer? Levanta la mano. Maiko. ¿Quién quiere leer de vuelta? ¿Quién quiere leer? Levanta la mano. Levanta la mano. Manuel, ¿Quién quiere leer de vuelta tu libro? Margarita, ¿Quién quiere leer? María Loja, ¿Quién quiere leer? O Tati, Maiko, Medina y Cues. ¿Quién quiere leer? Ah, Mónica Sarta dice que se la paga el celo. Uh, bueno, María, María Loja, lee. Sí, adelante. Ahí está. Bueno, voy a continuar leyendo lo que estaba leyendo mi hija. Bueno. Así aprovechamos los cinco, ¿Cuánto era que faltaba? Cinco minutos, ¿no? Cinco, mami, son 47. Faltan 10 minutos, faltan 10 minutos. Pero no... Podemos dividirlo en dos lecturas, una voz y otra compañera más como quiera. Ok, ok. Pero no lo era. Conocía ese, conocía ese coche. Lo había visto muchas veces desde mi llegada. Era el coche de Mayfrey Carroll. Me refugié detrás de un porche. Esperé mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer del cielo gris perla. Apareció. Llevaba un abrigo de vie... Llevaba un abrigo de piel de camello con el cuello subido y un sombrero a la ancha que le cubría la mitad de la cara. Pero era él. Le reconocí al instante. Me di cuenta de que al salir había cerrado con doble vuelta de llave. Tenía la llave de la casa y se movía como si fuera el dueño de la misma. Me sorprendía en absoluto. Apreté contra el pecho la bolsa de plástico que llevaba conmigo. Si había albergado duda acerca de lo que estaba a punto de hacer. Ver a Maffet salir de aquella vivienda la desvaneció completamente. El Mercedes maniobró. Una nube blanca salió del tubo de escape. Luego emprendió la marcha silencioso. Conté hasta sesenta. Un minuto era más que suficiente. A grandes zancadas alcancé a la casa de Bryce y pulsé el timbre. Una, dos, tres veces. No fue necesaria una cuarta. Mi sonrisa era tan falsa como una moneda de tres euros. Mientras que la expresión de sorpresa no podía ser un engaño. Hola. Llevaba una bata de cuadro rosa y blanca. Se recogió los bordes sobre el pecho. Tal vez era para protegerse del frío. Se apartó un mechón del pelo detrás de las orejas. la voz le salió ronca. Salínger dijo ¿qué haces aquí? He venido a charlar un rato. No esperé a que me invitara. Entré y punto. Tras un instante de vacilación cerró la puerta. El interior era la porquería de costumbre. Debía haberse esforzado por poner un poco de orden. Las botellas de los estantes habían desaparecido y algunos muebles mostraban signos de apaño. La mesita delante del sofá estaba despejada. No había latas aplastadas. No había botellas de Ford. Los periódicos viejos en vez de estar desperdigados por todas partes estaban apilados en una esquina. Me fijé en las mantas con las que había salvado de la congelación. Doblabas ahora cuidadosamente con el álbum de tapas de piel colocando encima de ellas igual que un trofeo. Levanté la bolsa de plástico y la tendí. He traído el desayuno. Tú desayunaste con Ford Rosé. Yo no fue mi respuesta. En la cocina encontré un vaso, lo puse por debajo del chorro del grifo y lo sequé a la buena de Dios. Volví al salón. Se había sentado en el sofá con una manta sobre los hombros, las piernas desnudas y no pude pasarlo por alto. Depiladas. Había arreglado la casa y se había depilado las piernas. Maffret. Eché el borbón en el vaso y se lo tendí. Salud. Ahí termina. Bueno, hace muchos años que no leo y la verdad estoy retomando y bueno, traté de hacer lo mejor que pude. Sí, está muy lindo. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Bueno, aquí estamos todos, le quería comentar las nuevas que en junio, si Dios nos permite, esta pandemia también, el 19 de junio, en el noveno encuentro de club de lectura va a ser presencial en el Zoom de la Margen Sur. El municipio nos brinda transporte, más que nada para aquellas personas con movilidad reducida como Mariani Cuez, Maiko Blardes y por ahí no sé Tati si puede caminar, tal vez si Mónica le acompañe a Tati al Zoom te llamo que participe, después capaz que municipio de los datos para que te pase el transporte viste, la idea es porque la idea que puedan participar de presencial no sé si puede o no, María y Maiko ya avisaron que sí pueden, pero si, me gustaría saber si Tati podría participar de esos encuentros presenciales, van a ser una vez al mes, va a ser en el mes va a haber un encuentro presencial y después lo demás va a ser virtual en el grupo de Whatsapp tenemos nosotros los siete que somos del virtual después desde los siete también ahí está Manuel, María, Maiko, yo que somos de este grupo que está ahora vamos a presenciales, después está el otro grupo que es Marcelo, Soto, Ángel Chiquirrinoso y Roque Quintero que son personas también que van a que no quieren virtual pero vacían a ser presencial me gustaría saber si María Loja y Mónica Zarsa quieren participar en el encuentro presenciales sí, sí, depende del horario y eso sí podremos participar va a ser los sábados de 4 a 5 el grupo que yo armé porque después el municipio en cuño va a hacer la convocatoria en la página del municipio capaz que yo esté con ustedes después después se me va a dar otro horario con otras personas el club de lectura presencial lo dirijo yo también así que gracias al municipio Juan ¿qué dice Tita? Mónica no se escucha nada Mónica no se escucha Mónica no se escucha gracias no se escucha no se necesito si habla fuerte ¿qué dijo? no se escucha Mónica no se escucha si soy yo bien bien entonces me voy a mandar un mensaje te voy a decir que se incorporó otra compañera para el transporte viste bueno después vos que barrio vivís Mónica o Tati que barrio vive yo creo 13 ya creo 13 ya creo 13 ah bien para saber si si viste que voz dulce viste que voz dulce que tiene no habla pero si ella hablará tiene una voz de dulce esa nena me encanta bueno quien hablar los temas o quien sigue leyendo que les pareció a las nuevas a las que están defendiendo también este este investigó este quinto encuentro que ya el próximo domingo ya va a ser sexto así que y le voy a mostrar le voy a mostrar también a las nuevas a las nuevas lectoras que yo yo estoy armando estoy armando un documento un libro con el proceso de lectura si bien este este cuaderno me regaló el gobernador por mi cumpleaños viste pero bueno yo soy un político de un partido político nada pero acá viste que por acá inicia por acá inicia viste el día 1 viste el día 1 con las personas le voy a mostrar la foto viste que por acá al principio éramos solamente 4 viste al principio éramos solamente 4 viste en este cuaderno voy escribiendo todo lo que va pasando en el club viste cada semana día 2 viste que después en un momento del día 2 fuimos solamente 4 personas no viste se había conectado 3 viste ahí se había conectado el manuel después igual después igual cuando tenemos el control presencial les voy a mostrar viste que por acá en el capítulo en el día 3 se había sumado margarita viste después en el día después en el día 4 y por ahí en el día bueno a él este este hombre pastillo serafín es el que nos dio posibilidad de tener el zoom cao acá en la margen sur para los encuentros presenciales después ahí la foto porque forma parte del proceso de lectura viste y por acá y por acá estuvimos en el cuarto encuentro que fue el domingo pasado viste este estoy yo con estoy yo con maico de manuel y maría después acá ya va a ir va a ir todo lo que pasó esta semana y la foto no es la foto viste si usted por ahí viene que yo voy a ir saco foto y también por ahí cuando vean el video en youtube para ver que yo lo se boca pura todos los encuentros presenciales y virtuales son grabados y lo subo a youtube para que puedan ver también los miembros del club que no pueden estar presentes y también si uno quiere ver cómo quedó viste también también para la idea es ir invitando a la gente se vaya animando y eso está buena está buena la idea está buena está buena ¿qué les pareció? ¿tienen alguna una sugerencia para el club de lectura? pueden ser bienvenido o sea una sugerencia o algo Emanuel querés contarnos de tus libros Margarita el domingo el lunes yo hice con Margarita hicimos un recambio de libros yo le libré uno de mis cuatro libros publicados él eligió uno y yo me elegí este libro este libro es de Margarita este entre dos mundos ganó varios premios Margarita ya es conocida capaz ya la conoce de ella salió nacional en Francia en todos lados salió es una mujer muy 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 copada muy interesante después Margarita nos las en otros encuentros me gustaría que Margarita nos cuente de los pueblos Cerna porque ella es cuarta generación viste después acá tengo el libro vamos a dar publicidad después acá tengo el libro con Emanuel también le hicimos algo parecido a Emanuel lo conocí en septiembre en la maratón lectura 2020 que lo deseo hicimos un intercambio de libro este quedó llevé cuatro libros eligió uno así quedó con uno y yo me quedé con este su primer libro Simón viste este fue su primer libro y ahora Emanuel está sorteando un libro creo que el martes sortea ¿no? Emanuel sí de la otra mitad mi segundo libro y con un mate personalizado muy interesante y también le quería invitar a participantes que en el grupo de WhatsApp bueno los que tan nuevos no vieron yo en el grupo de WhatsApp por ahí publico eventos el sábado publiqué en un nuevo evento que es la maratón de lectura para el mes de junio consiste en grabar un video leyendo por supuesto que le diría que en el video se presenten además que lean y mando un saludo a la comunidad Top Conqueror que en realidad la comunidad Top Conqueror es nuestro público y Top Conqueror es mi marca mi marca la verdad Top Conqueror es la literatura es marca literatura Fernando Sánchez o sea Top Conqueror es la marca literaria que fomenta la lectura en niños jóvenes adultos adultos mayores y personas con alguna condición viste muchas gracias a todos y a todas que participaron un placer haber conocido a Tati un placer haber conocido a Tati un placer un placer haber conocido a a la tocaya nos vemos nos vemos que saludan a todos agradezco estuvo muy lindo me encantó para las nuevas lectoras y bueno que se van consumando más que está muy lindo así ¿no? participamos un poquito cada uno así que nos estamos viendo el domingo que viene abrazo para todos y a seguir cuidándote en casa chau chau nos vemos chau gracias por chau abrazo 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 chau